¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada y que ahora hayan arrancado tan bien la semana, porque arrancamos a puro fútbol y ahora vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta por los aires. Es verdad, esa tranquilidad y silencio mete al aire. Y encima, ahora les voy a mostrar, a ver, ya van a ver el título. Pero es un drone de los de antes. Porque ya tiene un tiempo. Es algo, no son estos. Un drone que nadie tenía, digamos, pero no era tan fácil. Cuando tenían un drone tan novedoso. A ver, recordemos que casi que no está permitido volar drones en un montón de lugares, por lo menos acá en Argentina. ¿Tenés permiso? Algo que es. No, depende de la altura. Depende de la altura, depende del lugar, depende de todo. Un montón de factores. Pero en ese momento... Igual está muy bien, porque si a mí me pasa un drone para acá arriba y me graba en el patio, la verdad que a mí no me gustaría. Obvio, la diversidad de las personas, personas de todas las cosas. Pero en ese momento tener un drone era un elemento de lujo. Sí. Y en este caso vamos a recorrer una ciudad que vamos a tener que andar un poco más, porque parece una redundancia. Madrid, obvio, todo el mundo. No reaccionamos tanto a Madrid. No. Casi que no hemos ido a Madrid a reaccionar. No, hicimos un ciudad de noche. Sí, un ciudad de noche. Creo que reaccionamos menos a Barcelona. Barcelona y Madrid son casi que dos ciudades que hicimos. Hicimos un ciudad de noche. Sí, sí, tuvimos un ciudad de noche. Barcelona hicimos la sala de familia. Ahora vamos a volarlo a Madrid. Sí. Vamos a sobrevolarlo. A ver qué nos trae Madrid by Drone. Dale. A ver. Qué lindos edificios. Ya raba muy bien. ¿Qué onda el hueco ese? ¿Qué será? Está muy fuerte mi auricular. ¿Cómo? ¿Qué será ese hueco, Diego? Ah, es mucho edificio que tiene esa estética. Acá hay un edificio, un banco que tiene esa estética. Mirá. En Buenos Aires. Palacio Real. Casi que me la jugaría a decir que sí. Este me parece. Debe estar la Moncloa por ahí, seguramente. Sí, la verdad que no sabemos qué es. Poco lo conocemos. Mirá qué parecida es. Me encantan las diagonales esas que se plantean. La plaza. La plaza mayor. Un receptor. Un receptor de la ciudad. Sí, claro. Igual decir el nombre. Sí, el nombre específico no me está saliendo. ¿Qué? De vidrio. Increíble, ¿no? No, no, no creo derechito pero el bernabéu el antiguo una modificación un lago artificial cuadrado rectangular que linda de noche no no es abajada ese su valle parecería corríjanme si digo una bestialidad que linda los las ciudades grandes de noche son espectacular para ver no sé si a veces está bueno vivirla de vacaciones para la gente que le gusta de la otra estábamos viendo un vídeo hay un enamorado de nueva york y bueno y se quería quedar y después tenemos gente que no quiere ser nada las puertas las puertas históricas no que hay por toda europa como de entrada de la ciudad claro han quedado ahora son construcciones históricas mero monumento histórico de la mente linda antiguamente deberían ser una entrada de la ciudad las puertas la verdad está espectacular eh lo hizo la gente de vero visión mirá los jardines no lo que veamos de arriba me gustan las transiciones también que están usando qué tal con la pienso porque no vimos muchos edificios altos no tienen tanto muy bueno muy bueno eh a ver no es el vídeo más largo del mundo no hay bien cortito pero me gusta me gusta me gusta como lo plantearon me gustó mucho me gustó mucho lo que nos muestran o sea que eran los edificios sí sí la verdad que perdón eh que casi que no lo conocemos pero es cierto a ver no hemos ahondado tanto como vimos Ciudad de Noche en Madrid pero lo vimos desde abajo aparte Ciudad de Noche se centra en algunas cuestiones muy específicas y en esto me parece que vimos no vi tantos edificios altos ¿será que es una ciudad que me gustó el edificio? no yo sí había había algunos si no todo es verdad que no ¿será que se puntualizó por ahí en esos edificios? a ver habrá habrá algún tipo de legislación de construcción bueno puedo hacer y ojalá que así sea para cuidar un poco también no bueno por eso creo pero capaz que no es común a mí la duda me surge en esto eh ¿qué cambió desde este video al Madrid de ahora? al lado el otro día bueno que veíamos Ibai decía ¿no? que viven en construcción hablaba de tanto de Madrid como de Barcelona nombraron las dos ciudades por eso te digo ah también tuvimos uno perdón tuvimos uno que vivía a dos cuadras bueno todo eso tranquila porque si lo guarda y después intenta hablar se me secó la garganta por eso va a seguir entonces a dos cuadras de la Sagrada Familia vive increíble si la verdad que si la verdad que si debe ser un lujo debe ser un lujo verdaderamente o sea que lo ve casi todos los días o todos los días o casi todos los días si quiere uno de los monumentos más grandes eh que tiene la humanidad me acordé porque dijiste que vivía en construcción y yo digo la Sagrada Familia vive en construcción exactamente así que bueno nada amigos hasta acá y espero que lo hayan disfrutado espero que nos comenten nos recomienden nos hagan un poco de esto y vamos a centrarnos un poco en Madrid eh llévernos a pasear a Madrid cuéntanos un poco de Madrid en qué nos tendríamos que centrar dónde tendríamos que ir mirando eh y si conocen algún video por supuesto pueden dejarlo acá abajo en la caja de comentarios más allá de la ciudad capital debe tener que será bien recibida que no es a ver me gustaría ver algo que no es común ver la casa mayor no por nada parecería ser la capital claro pero digo algo que normalmente no sé no por nada es la capital pareciera ser la capital algo que no que no todo el mundo va y debe ser el lindo ver por ejemplo la plaza mayor todo el mundo debe ir si y esas cosas donde va todo el mundo tienen cosas muy anecdóticas no obviamente también pero digo me acabo de reventar la muera si está bueno que tener una visión extra que por ahí nosotros buscando videos ahí en internet no lo vamos a encontrar sin dudas eso lo que voy a hacer en eso la recomendación bueno vamos a cortar el video si otro tranquilo bueno recuerden darle me gusta si les gusta suscribirse eh comentar compartir dejarnos la recomendación lo que quieran bueno y obviamente la recomendación y que sigan teniendo una excelente semana y decir lo que quieran gracias por estar ahí siempre gracias